En tanta trayectoria como tenés, así sea la primera vez, ¿sentiste nervios? Mirá, yo no tengo nervios, es decir, con el tiempo me fui acostumbrando a que de hacer teatro no se muere nadie, que los nervios son inseguridad, entonces si vos sos previsor, nosotros estamos, aunque les parezca mentira, enseñando hace casi nueve meses, entonces tuvimos tiempo de leerla, de masticarla, la adaptación yo la terminé casi hoy, es decir, está hecha, rehecha y rehecha, pero siempre tenés una frase que poner, tenés una cosa distinta que decir, por ahí lloras un poco porque bueno, fue como un parto, lo largamos, lo hicimos, y la gente tuvo la reacción que yo esperaba, porque esto no es para reírse como loco desde el primer momento, hay que escuchar bastante el texto, aunque tiene humor, pero de golpe también pasamos por cosas que yo cuando escribo no escribo con chistes ni con humor, escribo la historia, el humor va viniendo con los ensayos, la gente es la que termina el teatro, lo termina de armar, es decir, si hay una profesión que si estás solo no te sirve para nada, es esta, es decir, nosotros hacemos todo esto para que lo reciba alguien, eso es lo que me conmueve siempre, es decir, que la gente tenga fe en venir a ver una cosa que no sabe lo que es, yo hago teatro hace 54 años, entonces esto es más mi casa que mi casa. Yo te diría que es una, la historia es la historia de una familia muy disfuncional, que lo que hace es tratar de vivir sumergido en este sistema en el cual vivimos, y con todas las peripecias que vive la familia, que pertenece a este sistema, están los elementos con los cuales hoy tiene que convivir la sociedad, como la droga, como todas las necesidades y apetencias de los seres humanos no concretas y no concretadas, y esto hace que de pronto con un tratamiento muy sainetesco dentro de nuestro teatro, muy grotesco, se transforme en lo gracioso que es permanentemente Más respeto que soy tu madre. La obra es la segunda parte de Más respeto que soy tu madre 1, sigue siendo la misma familia en el cual se suma Alberto Martín haciendo del tío, el que vio la función anterior, la de Más respeto, existía el abuelo, el abuelo fallece y el tío, bueno, cae a la familia buscando algo que no sabemos qué es. ¿Hay que ver la parte 1 para poder entender la parte 2 de esta obra de teatro? No, 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 en realidad digamos hay ciertos chistes que por ahí tienen que ver con lo anterior, pero Antonio ni bien arranca la obra pone al tanto a todo aquel que no la vio. Se siente mucho nervio en principio, también mucha satisfacción y la verdad que ha sido un camino que estuvo buenísimo desde el principio, que fueron 6 meses más o menos, 6 meses de ensayo, donde he aprendido un montón a actuar básicamente, porque yo venía un poco de otro palo, soy bailarina. ¿Qué sentís en la incorporación tuya en la obra? Muy cómodo, muy cómodo, de pronto no es fácil incorporarse cuando terminan de hacer un espectáculo durante 5 años, incorporarse los personajes nuevos, tanto el de Clave de la Pacó como el mío, muy bien, me siento muy bien, muy adaptado y cuando preguntás para qué tipo de público es, para que la gente que quiere ver teatro, esto es teatro, y sobre todo rodeados como estamos, con los actores que estamos y con la cabeza de Gazal en esta compañía.